Una caminata por las principales calles y avenidas de la ciudad de Chinandega fue el preámbulo para el lanzamiento nacional de la cartilla Retos en Familia, impulsada por el buen gobierno central a través de la Comisión Nacional para la Prevención de la Violencia y el Femicidio. Esta cartilla viene a contemplar y a trabajar desde la familia, desde la divulgación, desde cada institución de nuestro buen gobierno, la importancia que es construir dentro de una sociedad una familia llena de valores, sobre todo cristiana, socialista y solidaria. El buen gobierno se ha dedicado a ver esas familias armoniosas que tenemos en Nicaragua, muy contentos de estar acá presentando el número 35, cartilla de esta Comisión para una Vida Armoniosa, enfocada en la familia, en la familia, en los valores, en el compromiso con nuestra patria también, como familia que tenemos que inculcar a nuestros miembros de la familia. La calle Calzada, ubicada en el Parque Héroes y Mártires del 2 y 3 de junio, fue la sede para este lanzamiento nacional de esta cartilla número 35, que se destaca como una iniciativa que promueve la reflexión sobre los desafíos y oportunidades que enfrenta la familia como núcleo fundamental de nuestra sociedad. Todo esto es un trabajo que hace el Comandante Daniel y la Compañera Rosario para la familia, para garantizar esa tranquilidad y esa paz que hoy tenemos en esta Nicaragua bendita, gracias a nuestro Comandante Daniel y la Compañera Rosario, que ellos día a día fortalecen y restituyen el derecho a la salud, a la educación, a la niñez, a toda la población de Nicaragua. Todas las recomendaciones son muy buenas, excelentes, todo me gustó escuchar porque así tiene que ser. Nos explica y nos ayuda a llevar la comunicación, la solidaridad entre padres, entre hermanos, entre hijos, entre esposos, ¿verdad? Todo con el fin y el objetivo de tener una buena comunicación, un buen diálogo y conllevar la armonía y la paz en nuestros hogares. Este esfuerzo por la protección de la vida estuvo respaldado por autoridades locales, así como las titulares de instituciones gubernamentales, que forman parte de la Comisión Nacional para la Prevención de la Violencia y el Femicidio. Desde China, Andega, Jair Carrillo, Multinotezas.